¡Hola! Chicos, chicas, mujeres demonios y viceversa, sean bienvenidos a este nuevo video Hey wey, mi perro se quiere comer a alguien allá afuera, empezamos bien el video El día de hoy seguimos con la serie de Crash Bandicoot 4 Esta serie que la dejamos inconclusa hace como 5 meses, no sé por qué Es que desinstalé el juego, les voy a ser sincero, me puse a jugar Fortnite, ahí como un viciado Y la cosa está en que ahora, no sé, ni siquiera ni me acuerdo mucho de Crash como se juega allá Ya no sé qué es Crash, sinceramente, así que los shorts que he subido nada más es como para darme una idea para agarrar vuelo Así que, si me ven failear o algo ya sabrán por qué, pero no se preocupen, Eddy todavía tiene algo en la mente Es el tratar de no morir y conseguir cajas Por supuesto Eh, veremos qué, qué saldrá de todo esto Tal vez algo bueno, tal vez algo malo, no lo sé Cuidado con el tiburzón ahí ¡Muere! Ok Cajitas, cajitas Y la cuerda se nos fue Pero, ya viene Y hay que evitar esa ancla Esa rata ahí con ancla ahí El Eddy colgado de un ancla, de seguro Y tenemos 99 vidas ya Qué raro es ver que tengas 99 vidas y apenas vas como por el nivel número 7 u 8 del juego Ok, cuidado con esta caja que quema Que quema Bien feo ¡Ah! Me acuerdo de cómo hacer el maldito bonus Eh, no, sinceramente no me acuerdo Ok, veamos Un TNT, así que se tiene que activar a fuerzas Y las cajas son como para que el cooldown del TNT Ok, caigas aquí ¡Ay, Dios mío! Casi me quemó Creo que ya ¡Ah! Bueno Que explote todo ahí Muy bien Ok, de nuevo aquí Perfecto Y estas son cajas Ok Un, dos Tres, cuatro Ventajas de tener la sombra Literalmente sabes dónde vas a caer Pero no es tan complicado Guiarte el movimiento Aún así A la palanca A esta cosa Le dio Joy-Con Drift Tengo que usar otro Para que no se mueva hacia la izquierda Así que Si ven que a veces Crash jalonea Ya que este es viejo ¡Casi! Me voy a pinchar No por estar hablando Si ven que Como que de repente me veo Me quedo frenando No es mi intención Es cosa del Joy-Con Así que Perdónenme Por favor No es mi intención Uy, uy Ok, aquí voy a ocupar las flechitas Ok Estamos ocupando medio ultra instinto ¡Ay, Crash! No te pinches Checkpoint Perfecto Ok Aku-Aku La caja Tiburudón que rompe caja Pasamos adelante Perfecto Caminamos hacia atrasito Giramos tranquilitos Giro con brinco Perfecto Nos deslizamos Volvemos a deslizarnos Porque Crash no quiere pasar No importa Adiós O sea, adiós Le hizo pum ahí Se hace en toda la cara ahí Perfecto Doble brinco 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 Giro, giro Uy Uy ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, perdimos Aku-Aku en el proceso Un sacrificio requerido, literal ¿Pero ya qué? La gema oculta Jeje Muy curioso Ok, ahí tenemos a ese dentón de ahí Ok, no llega Girito Perfecto Ok, se viene algo complicado Ya que no tenemos Aku-Aku Tocamos algo en falso Y perdemos Así que... Va a estar complicadete ahorita por voltear a ver cómo va la grabación Casi me estampo Ok, aquí viene lo complicado Bombazo y corramos, corramos Pasamos muy bien Checkpoint Y... Se viene lo difícil El camino de la ruta verde Que... pues... Es una parte 2D si no recuerdo mal Eh... sí, efectivamente Ok, lo complicado está en... Evitar los cañones Y los pinchos, según yo Que había por aquí Esos pinchos de ahí Me caí sin querer queriendo Doble brinco Para evitar eso Ok, muy bien Girito Me agacho brinco Caigo en la caja Perfecto Podemos pasar aquí directamente Giro... Dejemos que explote Por favor Muy bien Ahora doble brinco Caemos en este vato Pero esperemos al ancla Que el ancla no me da confianza Es que... es que no me da confianza pasar ya Ok, ahora sí ya Perfecto Doble brinco Esperemos... Esperemos otra barca Muy bien Perfecto Doble brinco Pasamos ya Ok Pasamos aquí sin... sin... sin miedo Corre, corre Uy, uy... Uy, uy... Ah... Uy, brinco a crash Perfecto Pasamos la ruta Pasamos... Ah... Dios mío... Ah... Estaba súper callado Que... No sabía... No sabía que iba a pasar sinceramente Así que... Vamos por acá Lani Loli se activaba... Ok, con este botón Con el gatillo yo lo activo Perfecto Así que... Veamos... Ahí adelante activamos eso Ok, aquí son 140 cajas Ok... Pasamos... Perfecto Aquí... Ok, prendemos y apagamos esto Según yo hay una caja aquí Tenemos que reventar dos Una... Dos... Y... Y animarse aquí arriba Perfecto Muy bien Y... Nos llevamos todo eso No hay nada por aquí atrás Prendo apago, prendo apago Ok, no hay nada Así que... Y nos quedamos aquí paraditos Tantito Hay que tener cuidado con... Esa rata Que se vaya full... Izquierda y yo me voy acá Ok... Evitamos aquí al... Al señor... Tiburón Zon ahí Pegamos esto Ok... Prendemos y apagamos esto Muy bien Ok... Que prendo y apago Que prendo y apago Que invoco y que desinvoco Esto como si fuera luz, ¿sabes? Que prendo y apago Ok... Aquí adelante las plataformas Esperemos... Ok... Aquí... ¡Ah! No se vale No lo toqué Uy, dios... Estoy... Estoy... Ok... No entiendo cómo era la hitbox de... Del... Del ancla Así que tengo miedo, sinceramente Vienes aquí Ok... Activamos los TNT, por favor Ah, pero... Ha hecho un telecrashito Muy bien... Por favor... Ya... Ya no tenemos a Cuaco Así que... Somos vulnerables a todo... A esa... A esa ancla... A esa maldita ancla... Así que... Pasamos así... Ok... Aquí esto no se cae... Perfecto... No se tambalea... Y ahí adelante tenemos... Lo difícil... Evitar... Tiburones... Y anclas... Y anclas... Uy... Ay, qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Lani y Loli... Hiciste un buen trabajo... Dejándome romper eso... Así que... Rompamos esto de aquí... Checkpoint... Y... Ya tenemos todo... No hay gema oculta... Ahí están esos vatos... Tenemos que hacer que se exploten aquí... Ok... Muy bien... Ok... Aquí lo difícil será... Evitar a los ratones en bomba... Este para atrás... Crash... Aquí quédate... Muy bien... Pasamos... Tranquilitos... Cuidaín... Aquí... Y acá tenemos... La gema... Todavía no... Tapo yo... Ahí la gema... La barra... Así que... Pero no... De todos modos no se ve... Ahí por la mera orillita no se ve... Ok... Ok... Rata... Rata de dos patas... Te estoy hablando a ti... Animal rastrero... Pasemos... Pasemos... Por favor... Me quiero ir de aquí... Me quiero ir de aquí... No... La rata está ahí... Esperándome... Ahí la... La veo... Y casi me voy a estampar... De nuevo... Dos veces seguidas... Ven aquí... Ven aquí... Ok... Se estampó una... Ok... Muy bien... Estampate tú aquí... Perfecto... Muy bien... ¡Ay! Bombitas... Vámonos... Ok... Llegamos a lo último... Que literalmente... Es... Esto de aquí... Muy bien... Espero... No dejar una caja... Si... El título del video... Va a ser... El megafail del año... Esperemos si no... Así que... Lo difícil es evitar... A esta cosa... Aquí... Según yo... Vienen ratas... Y esas ratas... Las tenemos que hacer... Que choquen aquí... Específicamente aquí... Muy bien... Primer daño... Ok... Vamos... Perfecto... Ok... Aquí... Aquí lo complicado es... Evitar esta... Muy bien... Muy bien... Otra... Muy bien... Me fui a estampar... Ok... No sé cómo se hizo daño... Ahí... Dos por uno... No sé qué está pasando... Este jefe está súper bug... Qué raro... Dos... Mira... Dos por uno... Venga... Ven para acá... Ay... Dios mío... Se me olvida que... Ataca... Ok... Muy bien... Y ya... Con esto... Derrotamos a este vato... Caminamos hacia el frente... Obtenemos la gema... Pero... No tenemos... La insanamente... Perfecta... Lamentable... Vámonos Crash... La materia oscura... En persona... Cuidado Crash... Pesa más... No... Bien... Despertaste... Bien... Dos máscaras... Faltan dos... Estoy más tranquilo... Antes estaba 100% nervioso... Y ahora solo un... Digamos... 97.8... 8... 8... Ellos están aquí para ayudar... Bandicoot... Seguir... Directo al grano... Me cae también... Bandicoot... Seguir... Listo... Abrimos la siguiente zona... Que es... Las Cataratas de la Tranquilidad... Ahí... Ahí... Déjenme... Cataratas de la Tranquilidad... Ahí lo están viendo... Y... Aquí ya empezamos a tener a... A Kano... Así que... Eso lo dejaremos... Para el siguiente episodio... Ya que este sí se alargó de más... Al fin y a cabo... Tengo que hacer... Esto más corto... En lo que... Las intros... Las cortes... Etc... Así que... Yo me despido... Yo soy... Edithamon... Y nos vemos... En el próximo video... Chao... En el próximo video...